Bueno chicos, ¿cuáles fueron las claves para poder obtener este triunfo? Creo que la consolidación del grupo. Estamos muy fuertes como grupo, en el cual todos nos alentamos con todos. Todos tienen los conceptos claros, que el primero es la solidaridad y el respeto para los compañeros. ¿Qué cosas hay que mejorar o tener en cuenta para el próximo? Yo creo que estamos bien. Hicimos un partidazo. Obvio, por ahí al principio se hace un poco más complicado por las ansias de jugar y por tener los primeros minutos. Pero estamos muy bien y eso se nota que el grupo está muy bien. ¿Cómo sintieron la cancha de juego? Bien, a pleno. Es muy lindo poder jugar de local, sentir el apoyo de todos los chicos más que nada. Y tratar de incorporar el ejemplo para que se sumen al deporte. ¿Cuál es la importancia de jugar con tu hermano? ¿Cómo lo haces? Un montón. O sea, jugar con Messi que mi hermano es muy lindo. Ya hemos jugado, venimos jugando desde el comienzo, pero jugar con esta camiseta es distinto. Muchísimas gracias chicos. Gracias a vos.